Robert Downey Jr. recientemente se ha convertido en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood con sus éxitos como The Avengers, pero ha sido una parte activa de la industria desde la década de los 80. Conocido por su ingenioso encanto y su habilidad para meterse en el papel, se ha convertido en uno de los artistas más versátiles que trabajan en la actualidad. Después de dominar el drama, la comedia y la acción y haber sido nominado para dos premios de la Academia, Downey parece ser capaz de desempeñar cualquier papel. Desafortunadamente, durante la década de 1990, Downey se volvió adicto a muchas sustancias que afectaron su carrera profesional. Solo en 2001 finalmente se comprometió con la sobriedad y recuperó su vida. Poco a poco volvió a Hollywood con películas más pequeñas hasta su resurgimiento como una estrella en 2008 con Iron Man y Tropic Thunder, y ahora es más famoso y exitoso que nunca. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Una de las películas de cómics más grandes y ambiciosas de todos los tiempos de Avengers presenta un grupo de superhéroes de Marvel que incluyen a Iron Man, Thor, The Hulk, Capitán América, Hawkeye y Black Widow. El grupo está formado por el jefe de S.H.I.E.L.D. Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson, quien reúne a los héroes para proteger al mundo de un poderoso mal alienígena dirigido por el hermano de Thor, Loki. Los héroes tienen que aprender a superar sus diferencias y sus egos para luchar juntos y salvar a la Tierra de la Destrucción. La película de Josh Whedon fue un gran éxito, ganando un lugar como la tercera película más taquillera de todos los tiempos debido a la familiaridad de la audiencia con todos los personajes. Aunque gran parte de la película es un espectáculo explosivo, la química entre los héroes principales es excelente, siempre aliviando la tensión y manteniéndola lo suficientemente ligera como para un éxito de taquilla. Una película definitoria de uno de los mejores géneros de la película moderna, The Avengers es una visión esencial. Basada en la novela del mismo nombre de Philip K. Dick, a Scanner Darkly está protagonizada por Keanu Reeves como Bob Arctor, un agente encubierto cuya misión es infiltrarse en el mundo de las drogas y los proveedores de sustancia D. La droga más frecuente y adictiva en la realidad de la película. Este thriller de ciencia ficción se filmó en un rotoscopio, una técnica utilizada anteriormente por Linklater en Walking Light, donde los animadores rastrean a los actores en la película creando una sensación alucinante similar al uso de las drogas. Las espeluznantes y maníacas actuaciones de Downey y Harrelson también aumentan la atmósfera paranoica de la historia, además de proporcionar un aspecto cómico a la película. La extraña mezcla de temas y eventos está destinada a mostrar el futuro distópico y de otro mundo que la película condena. La controvertida y psicodélica versión de Oliver Stone de Boy and Clyde está protagonizada por Woody Harrelson y Juliette Lewis, como la pareja asesina central, Mickey y Mallory Knox, quienes, desprovistos de moral, se enfurecen por todo el país. Robert Downey Jr. interpreta al reportero sensacionalista australiano Wayne Gale, que sigue a la pareja en todo el país, promoviendo el nombre de él y los asesinos. El personaje de Gale encarna el mal principal en la película de Stone, que no es el par obvio de delincuentes, sino los medios de comunicación y la cultura de la sociedad que causa personas como ellos. Llenan no solo de personajes inquietantes, sino de violencia intensamente gráfica y brutal, Natural Born Killers ciertamente no es para todos y debido a los efectos constantes, la película te hace cuestionar si estás tan loco como los personajes. Aunque no es la más seria o cínica de las representaciones del detective de Doyle, Sherlock Holmes de Robert Downey Jr., es uno de los más divertidos. Su ingenio rápido y su desprecio por la decencia civil lo convierten en un imbécil hilarante y agradable. Jude Law también hace un gran trabajo interpretando al compuesto Watson, que equilibra la excentricidad de Downey. Mark Strong y Rachel McAdams también ofrecen actuaciones sólidas de apoyo, como el mal y el interés amoroso. En el apogeo de su renacimiento profesional, Downey golpeó otro éxito de taquilla con Holmes, generando una secuela igualmente entretenida. El sacrificio de los elementos más misteriosos de la historia por explosiones adicionales podría no haber complacido a todos los críticos, pero ciertamente atrajo a un público más amplio. Llevado por actuaciones agradables y una producción ambiciosa, Sherlock Holmes es una película de aventura emocionante y atractiva. Fielmente adaptada de la investigación de la vida real de los asesinatos de Zodiac, la película de Fincher es una película de misterio de movimiento lento, pero increíblemente tensa y poderosa. Está protagonizada por Jay Chilenholt como Robert Graysmith, un dibujante político del San Francisco Chronicle que trata de descifrar los mensajes del asesino. Robert Downey Jr. interpreta al periodista de delitos Paul Avery, que se une a Graysmith para resolver el rompecabezas y atrapar al asesino. También protagonizan la película Mark Ruffalo y Anthony Edwards, quienes interpretan a los detectives principales del caso. Zodiac es una de las mejores películas de asesinos en serie de todos los tiempos, así como una de las películas más poderosas y enfocadas de Fincher. Su sentido del realismo, así como su enfoque poco convencional en la resolución del crimen en lugar del asesino, le dieron mucho éxito a la película y a sus principales actores. Shane Black, escritor experimentado de películas de acción como Lethal Weapon, hace su debut como director con este homenaje ingenioso y lleno de acción a las novelas de espionaje pulposas y películas de detectives gumshoe. Robert Downey Jr. interpreta al ladrón convertido en investigador privado, Harry Lockhart, quien, cuando era aprendiz del verdadero investigador Jay Perry, interpretado por Val Kilmer, es arrastrado a una red de corrupción y asesinato. También envuelto en el caso está el viejo enamoramiento de la escuela secundaria de Harry, Harmony Lane, interpretado por Michelle Monaghan y su gemela. El misterio toma muchas vueltas, culminando en una conclusión oscura e impactante. Harry Lockhart es un delincuente en recuperación, profundamente defectuoso, que está muy por encima de su cabeza. La representación de Downey es desesperada, maníaca e irracional, además de conmovedora y humana. Basada en la novela debut de Britt Easton Ellis del mismo nombre, pero apenas parecida, Less than Zero es una representación extremadamente poderosa del abuso de drogas en la cultura de los años 80. La película sigue a Clay, interpretada por Andrew McCarthy, quien regresa de la universidad y descubre que su mejor amigo Julian y su novia Blair han estado durmiendo juntos. Less than Zero, aunque originalmente fue destruida por muchos críticos, ha envejecido bien, incluso obteniendo la aprobación del autor Ellis, quien acepta las diferencias de la película y su propio mensaje único. La película está bellamente filmada en luces brillantes y vibrantes, que muestran el entorno llamativo pero finalmente vacío en el que viven los personajes. Aunque no es una película perfecta, Less than Zero es extremadamente poderosa y vale la pena verla. Esta película biográfica del ícono clásico de Hollywood se mantiene unida por la extraña interpretación de Robert Downey Jr. de la leyenda de la comedia. Chaplin es una película bien producida con una impresionante dirección de arte y una historia bien elaborada. La representación nominada al premio de la Academia de Downey es una de las más convincentes y poderosas de su carrera, ya que captura los defectos y el carácter personal de Chaplin, así como las habilidades cómicas del vagabundo. La película The Attenborough ha sido objeto de escrutinio por las imprecisiones históricas innecesarias, pero la historia y la personalidad de Chaplin todavía están bien representadas. Exquisita en concepción y formación, la rara visión de una de las figuras más reconocibles de la película es sencillamente fascinante. Si bien habría sido interesante centrarse más en la realización de las películas, su ascenso y caída desde el estrellato hace una historia cautivadora basada en la actuación dedicada de Downey. Esta divertida comedia del mundo del espectáculo. Cinco actores que están filmando una película de guerra quedan parados en una jungla habitada por un cartel de drogas. Robert Downey Jr. interpreta a Kirk Lazarus, un aclamado actor australiano que para la película dentro de la película se sometió a una operación de pigmentación de la piel para interpretar al sargento Lincoln Osiris y solo hablará en Black English hasta que termine la película. Tropic Thunder es una de las películas más divertidas de la última década, así como uno de los proyectos políticamente más incorrectos. Downey, así como las otras actuaciones, aborda los temas controvertidos de la película que hacen que la película sea peligrosa y no se pueda probar. El resto del elenco de esta comedia estelar incluye a Jay Baruchel, Matthew McConaughey, Steve Coogan y Tom Cruise en uno de sus papeles más originales. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte a la vez de hacerlo activar las notificaciones. Iron Man es el papel más emblemático de Robert Downey Jr. y una de las películas más influyentes en el paisaje de Hollywood contemporáneo. Su éxito inesperado generó dos secuelas, así como todo el universo de películas Disney y Marvel, que incluye todas las películas de Avengers, haciendo que las películas de superhéroes sean una tendencia. La razón principal del éxito de la película se debe a la brillante representación de Downey del multimillonario playboy Tony Stark con serias fallas y su transformación en el ahora famoso héroe. Aunque el papel de Downey como Stark ya apareció en esta lista en The Avengers, la dinámica y el propósito del personaje son muy diferentes en cada película, lo que garantiza posiciones separadas. En el papel que lo catapultó a una estrella de cine de gran éxito, Downey no solo crea un personaje memorable e icónico, sino que también inicia el universo cinematográfico de Marvel que ahora gobierna la temporada de gran éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!